Aunque no se tenía una meta específica en el área de salud de Pérez Celedón, esperaban colocar una mayor cantidad de vacunas durante el proceso de la vacunatón. 13,256 dosis fueron las que se lograron colocar mediante puestos fijos, horarios ampliados, comercios y casa por casa. La idea de nosotros era que nos fuera mucho mejor, que ese número, porque no teníamos una meta, no teníamos una meta, la idea era aprovechar al máximo, todos los equipos llevaban bastante vacuna, porque la idea era más bien a demanda, entonces no teníamos como una meta establecida. Uno de los aspectos que destacaron fue la visita a las comunidades a lo interno del cantón. Fuimos a las comunidades, nos fuimos con varios móviles a comunidades alejadas, tuvimos muy buena respuesta, incluso ya tarde-noche, cuando quedaban algunas dosis, los compañeros pasaron a algunos comercios a ver si alguien que estaba sin vacunar para tratar de gastar esas vacunas. Las 13,256 dosis se repartieron entre Pfizer y AstraZeneca, esta última con algún recelo por parte de la población. No hubo, como le digo yo, muchas respuestas, mucha gente no quería ponerse a AstraZeneca, tuvimos que hacer, bueno, algunos compañeros dar mayor información para que la gente la aceptara. Al final, pues yo creo que fue productivo en el sentido de que no fuimos a comunidades donde la gente no iba a salir. Esta semana sigue la vacunación en varios puntos del Valle del General.